He corregido ese error que me estaban comentando, borrado esos dos puntos de los libros que no estaban pudiendo descargarse. Y están en este, pueden revisar, lo más importante está en este punto, ¿sí? Que es el, como les decía, es material que forma parte de la enciclopedia de la gente. Y en este, en este punto, específicamente todo lo que es referido a higiene. Bueno, ya estamos todos. No sé si han tenido la posibilidad de revisar. ¿Alguien está con el micrófono encendido? Ya. Entonces, no sé si han tenido la oportunidad todos ustedes de revisar los dos que presentaron para que puedan tener la parte teórica de esta primera semana. ¿Hay alguna, alguna, alguna duda sobre lo que hayan leído, algún problema que hayan tenido, algo en lo que yo no haya sido muy clara? ¿Alguien está? Sí, estoy escuchando yo también algún sonido. Si pudieran apagar sus micrófonos, por favor. Ahora sí se escucha bien. ¿Me escuchan? Ok, súper. Entonces, empezaremos con este espacio virtual que es para las consultas que ustedes puedan tener sobre lo que hayan podido, escuchar las presentaciones que se les ha dejado disponibles en la plataforma. Antes de que pasemos a la explicación de lo que va a ser la elaboración del taller, que lo vamos a hacer de manera independiente o individual, perdón. ¿Hay alguna duda, alguna consulta que tengan sobre los conceptos que se han ido mencionando sobre el tema de los alcances de la higiene industrial y el alcance del curso que vamos a ver? ¿No es cierto? Bueno, un enunciado. Bueno, un enunciado. Para que nosotros podamos identificar los agentes de riesgo ocupacional que puedan estar presentes en el proceso o los lugares de trabajo y que puedan afectar a la salud de los trabajadores que se ven expuestos a estos agentes. Les pido, además, que la presentación traten de ser lo más limpio posible, considerando que le den un formato al documento que nos permite identificar el título, la versión, identificar la empresa y, bueno, esas cosas generales que debe tener un documento, ya sea un procedimiento, un plan, un programa o lo que fuera. Bueno, el programa de higiene tiene que tener este contenido. Vamos a revisar uno por uno qué debiéramos indicar en cada punto. Bueno, en el punto del objetivo es simplemente mencionar cuál es el objetivo del programa. El objetivo de un programa de higiene es justamente el de establecer cuáles son los agentes de riesgo ocupacional a los que vamos a monitorear o de los que vamos a estudiar y vamos a muestrear. En función al análisis de riesgo inicial que se hubiera realizado en dichos procesos, en los dos procesos que ustedes van a seleccionar. Luego, el alcance que vendría a ser el alcance en empresa X y al alcance es a los procesos 1 y 2, los procesos que ustedes seleccionan. E incluye en el alcance que agentes de riesgo estamos incorporando en el programa, o vamos a incorporar, que serían agentes físicos, químicos y en algún caso podrían ser biológicos, si obtuviéramos algún proceso más específico. Luego, la descripción del proceso. Aquí simplemente ustedes tienen que presentar o incluir el diagrama, el flujo de proceso que tienen que desarrollar de esos dos procesos. No tiene que ser complejo, no se compliquen, no me preocupa si ustedes buscan un proceso referencial en internet, lo importante es que lo conozcan, esa es la única condición, que ustedes lo conozcan para que luego puedan desarrollar el programa de muestreo o el programa de higiene que lo vamos a hacer al final. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta sobre estos puntos que vamos a ver. Bueno, un ejemplo de proceso, cualquier ejemplo de proceso podríamos tener, ¿no es cierto? El flujo de proceso, ahorita yo les muestro un par de cosas que pueda tener por aquí, que pueda compartirlas rápidamente. Este es un flujo de proceso, ¿no es cierto? Bueno, en este caso de repente es un poquito más administrativo, ¿sí? Pueden utilizar, pues simplemente utilizar la diagramación general que se utiliza para los flujos de proceso, que tenga el inicio, que se muestre el final y las actividades principales de este proceso, ¿no? Donde haya puntos de control, lo que sea necesario, ¿sí? Entonces, pueden establecerme los recursos, los documentos de salida, los responsables, o simplemente enfocarse en el diagrama de flujo de proceso. Esto es importante para que ustedes puedan luego hacer la identificación de los agentes de riesgo ocupacional en cada etapa. Ver si es que hay o no hay un agente de riesgo ocupacional en ese proceso que estuviéramos analizando. Entonces, puede ser tan sencillo como este o cualquier otro proceso que de repente ustedes incluso ya hayan utilizado en los módulos anteriores. A ver, otro ejemplo de proceso, un proceso de, en el rubro de la construcción, por ejemplo, tendríamos diferentes procesos. Un proceso podría ser el proceso constructivo de cimentaciones o fundaciones. Procesos constructivos de construcción de estructuras, columnas, losas, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tengo dos procesos, ¿sí? Procesos constructivos de tabiquería o brafina y ese tipo de cosas. Entonces, ustedes vean algún proceso con el que se sientan cómodos. Preferentemente quisiera que sea del rubro industrial o de la construcción, porque ahí vamos a poder tener ruido, polvo, otros químicos y otras cosas por el estilo. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, a eso me refiero en este punto, cuando vamos a nosotros a hacer la descripción del proceso, su flujo de proceso simplemente. Una vez que tengamos nosotros la descripción del proceso, vamos a establecer los grupos de exposición similar. Los grupos de exposición similar, en medida de que lo establecemos. Lo establecemos de acuerdo a nuestro sistema, perdón, a la cantidad de personas que tenemos en cada proceso. Volviéndonos al ejemplo del rubro de la construcción, podríamos tener un proceso de construcción de estructuras, ¿no? Que vendrían a ser las columnas, básicamente, y las vigas, ¿sí? Entonces, ahí yo podría tener fácilmente unos, en una obra mediana, unos 35 trabajadores ocupándose de esa parte. Entonces, ¿qué actividades yo tendría en ese proceso constructivo? Tendría seguramente la parte de la enferradura, el encofrado, el hormigonado o el vaciado de la mezcla, ¿no es cierto? Entonces, tres principales actividades. Tengo 30 trabajadores, entonces yo, o 30 o 35 personas, ese es mi tamaño de población, ¿sí? Recuerdan que luego hemos visto en el tema 2, ese pasado una tablita referencial que es esta. Entonces, esta la van a utilizar ustedes como referencia para luego establecer el número de muestras recomendadas. Como yo estoy diciendo, 35 trabajadores en mi grupo de construcción, mi grupo de, de, mi GES, de exposición similar, la muestra tendría que ser de 16, ¿sí? El tamaño de la muestra tendría que ser de 16. Entonces, hasta ahí creo que estamos bien, ¿cierto que estamos bien? ¿O hay alguna otra pregunta más? Entonces, preferentemente que no sea, fíjense que, preferiría que sean dos procesos de un mismo rubro, ¿sí? O de una misma industria, ¿ya? Si yo hago, por ejemplo, un proceso industrial, ¿cuál podría ser? Muy bien. Si hago, por ejemplo, un proceso industrial que pueda ser una planta química, por decirles algo. Uno de mis procesos podría ser el proceso de materias primas. Ese sería un proceso de materias primas, ¿no? Que tendría seguramente varias actividades, como recepción de la materia prima, clasificación, después preparación de la materia prima para entregar al proceso, almacenamiento. Entonces, son varias actividades. Y luego mi siguiente proceso, luego de materias primas, podría ser ya el mismo proceso químico, ¿no es cierto? Que ya viene siendo alimentación de materias primas y, pues, lo que se haga, ¿no? Molienda, este, o cómo corresponde el proceso, ¿sí? Entonces, prefiero que hagan, escojan dos procesos de una actividad, ¿ya? Que sea, ya puede ser en el rubro constructivo u otro en el rubro de la, de, de, de industria, ¿sí? Pero evitemos que sean procesos administrativos. En una empresa del rubro constructivo, igual va a haber procesos administrativos, ¿no es cierto? La parte de, del apoyo de recursos humanos, la de logística, compras y esas cosas. Prefiero que no, no tomemos en cuenta esas todavía, porque son muy simples y hay muy poca exposición a agentes de riesgo ocupacional. Son más otro tipo de riesgos los que están presentes. Bueno, entonces, ya que está claro, continuamos con el siguiente punto. Una vez que establezco el tamaño de mi muestra, voy a establecer, no, tamaño, este, perdón, voy a determinar qué agentes de riesgo están presentes en esos procesos y que pudieran generar alguna enfermedad a esos grupos de exposición. No se van a olvidar de esto, ¿no? De los aros, ¿sí? Y cuando hablamos de aros, de repente, para que vayan un poquito asociándose con esos términos, los aros, los GES. El aro son los agentes de riesgo ocupacional. Y los GES, los grupos de exposición similar. En los aros, ¿qué tenemos? Tenemos los agentes físicos, químicos, biológicos, ¿no es cierto? Enfocados a la exposición personal. Eso mucho cuidado. Entonces, exposición personal que pudiera derivar en una enfermedad laboral, ¿no es cierto? Entonces, iluminación, por ejemplo, se considera un programa de higiene, pero dependiendo del tipo de actividad que sea, no siempre va a afectar a la salud de la persona. Entonces, eso hay que ver. Si yo tengo una persona que está realizando un trabajo de muy fino, digamos, de joyería, ¿sí? Esta persona hace un trabajo de joyería y necesita cierta iluminación, que si no tiene esa iluminación suficiente adecuada, evidentemente podría perder la agudeza visual, ¿no es cierto? O podría tener un esfuerzo importante en la vista que podría derivar en una enfermedad visual, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso sí es un, la iluminación se considera un agente de riesgo ocupacional. Y fíjense la diferencia que si yo tengo un área mal iluminada, no me ocasiona una enfermedad laboral, ¿sí? Lo que me ocasiona es un accidente laboral, ¿no? Entonces, un poquito para diferenciar. Tenemos que hacer iluminación en todas las áreas, eso no es problema, y en todos los puestos de trabajo. Tal vez un poquito lo aclaremos en la próxima semana en agentes físicos, pero es para que diferencien en qué momento yo voy a poner ese agente físico en mi matriz, en mi programa de higiene, como agente de riesgo ocupacional. Aquel agente que representa un nivel de exposición o podría representar un nivel de exposición importante para cierto grupo de trabajadores que pudieran tener por esa exposición un efecto adverso a su salud, ¿sí? Entonces, ya que yo tengo mi grupo de exposición similar, voy a ver en qué agentes de riesgo están presentes. Continuando con el ejemplo de construcción, podríamos mencionar, por supuesto, polvo, ruido, y dependiendo la situación, probablemente estrés térmico, ¿no? Si fuera ya sea en una zona muy cálida, ¿sí? O en un lugar muy… donde hace mucho frío, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ciudad del Alto es muy probable que a ciertas horas, pues estas personas, y en ciertas épocas del año, puedan verse expuestas a estrés térmico. Entonces, tendría tres identificados, ¿sí? Sí, principalmente. Voy a ver, bueno. Vibración, también claro, por supuesto, vibración. Tendríamos que considerar vibración para el punto de… Es algo que me estaba olvidando, el punto del hormigonado, ¿no es cierto? Y el vibrado del hormigón al final, al momento del vaciado, sí, está muy bien. Vibración también tendría que entrar. Mucho cuidado con vibración, como vamos a plantearlo. Pero lo importante es reconocerlo. Ahorita estamos reconociendo qué agentes de riesgo ocupacional. Ya tengo mis agentes de riesgo ocupacional para cada grupo. Después, ya he determinado el número de muestras, ¿no es cierto? Y luego aquí dice determinación de los recursos para el monitoreo de cada agente de riesgo ocupacional. Entonces, para ruido, ¿qué necesito? Necesito un profesional que haga los monitoreos y necesito instrumentos de medición de niveles de presión sonora. Listo. Esos dos recursos principales necesito. Para polvo, ¿qué cosas necesito? Necesito bombas de muestreo, que es la instrumentación. Necesito calibrador de bombas, que es parte también de la instrumentación. Necesito los medios de muestreo. ¿Qué son los medios de muestreo? Y solamente aplican a agentes químicos. Los medios de muestreo son esos accesorios adicionales que se requieren para capturar la muestra de aire que estamos tomando. Ya sean los tubos, si es que fuera a tomar gases o vapores. O ya sean los cassettes con los filtros, si fueran algún material particulado, ¿no es cierto? Polvos, humos, entrarían ahí. Esos son los medios de muestreo. Entonces, solamente aplicaría para agentes químicos. Vibraciones, ¿qué necesitaría un equipo para medir vibraciones? Dependiendo la vibración que esté identificando y cuál sea la interfase. Si esta es por la mano, si es de sentado, ¿no es cierto? Entonces, ahí estableceré la instrumentación para medición de, en el caso de vibración, podría ser mano-brazo. Y podría establecer un equipo de medición de vibración en mano-brazo, ¿sí? Como parte de la instrumentación. Entonces, aquí nada más es hacer un listado para cada agente que estoy reconociendo. Luego, la determinación de los recursos para el monitoreo. Esto, ay, perdón, estábamos ahí. Determines, requerimientos mínimos de los proveedores. Ahora, en el caso de que la empresa no cuente con la instrumentación, los profesionales, los medios de muestreo, es necesario que la empresa o el responsable de seguridad industrial e higiene ocupacional de la empresa solicite que se hagan estos servicios, ¿sí? Por parte de un tercero. Entonces, ¿qué cosas yo debiera pedir a los proveedores? Un listado, simplemente. ¿Qué es lo mínimo que debiéramos pedir a los proveedores? Como, por ejemplo, una, que nos den garantía, nos presenten un… Normalmente, en la propuesta no nos van a presentar los certificados de calibración, ¿no? Pero sí, ellos deberían indicar el tipo de equipo, la clase de equipo que se va a usar para cada uno, ¿sí? Por ejemplo, sonómetro integrador para ruido. Clase 2, ¿sí? Certificado de calibración vigente. Fecha de expiración del certificado, diciembre 2019. Entonces, eso es lo mínimo que necesito saber de la instrumentación, ¿no es cierto? Ya cuando el contrato, el servicio se lo gestione para ejecución, tendré que pedir anticipadamente que se me presenten esos certificados de calibración del sonómetro integrador, en este caso. Eso es por una parte los requerimientos de equipos que tendrían que tener los proveedores. ¿Qué más tendrían que proporcionar a los proveedores? Entonces, la metodología y la normativa en la cual se van a basar para hacer los muestreos, para hacer los análisis y para hacer la comparación contra qué, siempre y cuando nosotros no les estemos ya pidiendo que cumplan cierta norma. Para ruido, por ejemplo, yo solicitaría que se haga la sonometría en lugares de trabajo, en tales lugares de trabajo, o la dosimetría de ruido en tales puestos de trabajo. De acuerdo a la norma técnica de seguridad 002, que es la que nos corresponde y la de cumplimiento obligatorio como país, ¿no es cierto? Si estuviera queriendo muestrear vibraciones o que quisiera saber vibraciones, pues tendría que yo buscar alguna normativa de referencia o el proveedor decirme qué normativa y metodología va a utilizar para determinar la exposición a vibraciones de los trabajadores en los cuales vamos a enfocar el estudio. ¿Protocolos de la instrumentación? Claro que sí. Eso pasa también en la parte de equipos, por supuesto. Bueno, si no hay problemas, seguimos con el siguiente punto. ¿Qué más tenemos que hacer? Requerimientos mínimos de la instrumentación, protocolos de instrumentación. Esto ya va tanto para ellos como para nosotros, ¿no es cierto? Ahora, esta parte no es necesaria que la detalle mucho porque vamos a ver en cada uno de los agentes de riesgo ocupacional que vayamos a revisar a partir del día lunes, ¿sí? ¿Qué es lo que debería contemplarse para cada equipo? De lo más usual, por lo menos, ¿no es cierto? Que vendría a ser equipos de medición de niveles de presión sonora, luxómetros, equipos para monitoreo de polvos, ¿no? Que son los más usuales, ¿sí? Ya luego el tema de vibraciones. Vamos a revisar también un poco. Yo les voy a estar mandando a principios de la semana un par de videítos para que ustedes también ya vayan familiarizándose con los equipos que hay en el mercado, ¿sí? Para que tengan una idea. Y luego el programa de muestro de higiene industrial, que aquí, digamos, está el plato fuerte de la tarea, ¿sí? Todo esto, como han visto, es más que nada una descripción que realmente va a resumir lo que vamos a hacer en el proyecto o en el programa que lo vamos a presentar en Excel, ¿sí? Este es el programa de higiene industrial, una planillita que he hecho para el curso. Bueno, ya les decía, es importante que, bueno, este programa ustedes lo presenten en armonía con el documento que va a ser el Word que me van a realizar, ¿no es cierto? El rubro que han escogido, la empresa que de repente es redundante, sí, yo ya lo tengo el logotipo aquí, la fecha de elaboración y el nombre de profesional de seguridad y salud ocupacional, en este caso el nombre es suyo. Aquí voy a establecer el proceso, entonces ya habíamos mencionado, como por ejemplo, el proceso constructivo de, este, el proceso constructivo de estructuras, construcción, estructuras, ¿sí? En una, en una obra, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué cosas tenemos? Tenemos, ¿qué grupo de exposición similar? Van a ser todo el personal de este grupo, ¿no es cierto? Entonces, podría tener algún, separarlos, pero realmente en procesos constructivos, sí hay un grupo, digamos, que hacen la parte de la enferradura, pero se termina la enferradura y luego vienen los de encofrado y a veces todos terminan haciendo el trabajo de todos. Entonces, entonces voy a asumir que es un grupo de 35 personas, donde se va, se va rotando en función del avance las actividades. Entonces, sería un grupo de exposición similar para este caso, ¿sí? Que podría ser personal obra gruesa. Y ya había, ya les había mencionado que uno de ellos sería el riesgo físico, son 30, 35 personas y más o menos habíamos visto que para 35 personas tenemos 16 muestras que debiéramos tomar. Aquí, ¿necesito equipos? Sí, necesito equipos. Entonces, pongo sí, necesito equipos, ¿no? Necesito equipos, instrumentos de medición de niveles de presión sonómetros o en este caso dosímetros de ruido, ¿sí? Se requieren medios de muestreo, estos son los medios de muestreo que solamente les dije, esto aplica para químicos, ¿verdad? Entonces, esto solamente aplica para químicos. ¿Requiere un profesional específico? Claro que sí, requiero uno. Y en el caso de lo que es ruido e iluminación, está establecido en la norma NTS01 y NTS02, que tiene que ser un profesional que cuente con registro en el Ministerio de Trabajo como profesional CISO categoría A. Por lo pronto, esas son las dos normas donde se establece prácticamente cuál es la categoría que tiene que cumplir ese profesional. Si requiero, sí, puede ser un profesional interno o externo, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Proveedores de muestreo o del monitoreo, ¿sí? Así que, asumamos que en esta empresa, nosotros, la empresa cuenta con un sonómetro integrador y cuenta con un dosímetro. Entonces, yo pondría que el proveedor es interno o es por cuenta propia. Es válido en seguridad industrial por lo pronto, en tanto no sea modificada la norma, es válido que el profesional de la empresa pueda realizar los monitoreos, ¿sí? Mientras demuestre la competencia, por supuesto, ¿ya? Y, por supuesto, mientras los equipos cuenten con los protocolos, con todo lo que es la calibración y la gestión adecuada y demás, ¿no es cierto? Entonces, vamos a asumir que es interno el responsable y aquí simplemente ponemos el nombre de alguna persona del equipo de seguridad industrial, ¿no es cierto? Que podría ser un nombre cualquiera. Entonces, yo tengo cuatro dosímetros para hacer ruido, ¿sí? Los cuatro dosímetros los puedo usar uno cada día. Digo, perdón, puedo hacer cuatro dosímetros por día. Entonces, tengo 16 muestras. Y aquí, pues, yo les echo esta ayudita, digamos. Esto es nada más un modelo. Ustedes pueden modificar como mejor les parezca. La idea es que hasta acá yo estoy planificando lo que voy a hacer, ¿sí? Y acá, además de verificar la planificación, voy a ir completando a medida que vaya ejecutándose. Entonces, la semana uno voy a hacer cuatro monitoreos de ruido, de dosimetría de ruido, cuatro de dosimetría de la siguiente semana. Y, pues, así voy a completar mis 16 muestras, ¿ya? Entonces, tendría programadas 16 muestras a completarlas en cuatro semanas con los medios que yo cuento. Una vez que las vaya completando, yo voy a ir indicando aquí cuántas he completado en la semana, ¿no? A medida que vaya completando en la semana y, por supuesto, vaya elaborando los informes y demás. Así también voy a poder llevar un seguimiento de cuál es el nivel de avance en cada agente de riesgo ocupacional y, por supuesto, de todo nuestro programa de higiene industrial. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ya, vamos a repetir enseguida el punto de los… Vamos a repetir enseguida el punto de los… Del punto 6. Bueno, dice, ¿qué pasa con los… Con los COVs? ¿Qué pasa? Por supuesto, se los considera. Donde haya… Donde se ha identificado en la hiper posibilidad de exposición a COVs, se los tiene que considerar, ¿sí? En nuestro programa de higiene. Entonces, la hiper manda. Quiero que tomen en cuenta eso. Ahorita de repente estamos… Estamos asumiendo algunas cosas, pero la hiper es la que manda. Si en la hiper, fíjense, la hiper, la mayor parte de las hiper pueden tener un método de valoración que puede ser ya sea un método cualitativo, cuantitativo o cualicuantitativo, ¿sí? Mientras más cuantitativo es el método de valoración del riesgo, es más preciso, ya, la valoración del riesgo que le estamos dando. Pero regularmente no es así. Regularmente y sobre todo en nuestro contexto industrial y en el nivel que estamos en temas de seguridad en el país, suele ser más cualitativo, cualicuantitativo, ¿ya? Entonces, no tienen que elaborar la hiper, pero si ya tienen una hiper que les pueda servir, excelente, ¿sí? Entonces, si hoy me hiper identifico una actividad donde existe exposición a vapores orgánicos, entonces, por supuesto, tengo que poner en mi programa, ¿sí? Aquí pondría agentes químicos, vapores orgánicos, ¿ya? Agentes químicos, vapores orgánicos. En el caso del ejemplo que les estoy dando de construcción no aplicaría, ¿no? Pero para otro caso, sí. Y además, no solamente es que le voy a poner vapores orgánicos, sino que tengo que saber qué vapores orgánicos, ¿sí? Si es gasolina, si es acetona, si es benzeno, ¿qué es a lo que se están exponiendo esas personas? ¿Y dónde voy a averiguar eso? En la hiper, voy a revisar la hiper, ¿sí? Entonces, donde yo tenga manipulación o de sustancias peligrosas, voy a revisar la hoja de seguridad. La hoja de seguridad me va a dar las pautas a mí para saber qué cosas debo medir cuando estoy manipulando esa sustancia, ¿sí? Puede ser, no siempre son sustancias puras, pueden ser mezclas también, ¿no? Entonces, de las mezclas, a veces solamente se mide un agente o dos que puedan ser los más importantes o incidentes al momento de manipular esa sustancia. Entonces, aquí pondría vapores orgánicos, pero ¿qué vapores orgánicos, sí? Digamos, gasolina. ¿Qué es lo más usual? No está aquí, pero pondría gasolina, ¿sí? ¿Qué es lo más usual que se utilice, por ejemplo, en actividades de mantenimiento? Es lo que siempre se usa, ¿no? No debería, pero desafortunadamente es una forma, es un solvente muy, es un solvente muy, este, utilizado. Ya, ¿se escucha mejor? Estoy acomodando mi... Ya. Si fuese un agente químico, un ejemplo de que se pone en la columna de medicina, es un ejemplo de que... No, simplemente no se pone nada, simplemente se pone que sí se requieren medios de muestreo, sí se requieren medios de muestreo. ¿Esto para qué me ayuda? Cuando yo tengo el agente químico, gasolina, ¿sí? ¿Requiero equipos? Sí, requiero equipos. ¿Medios de muestreo? Sí, requiero medios de muestreo. ¿Profesional calificado? Sí, requiero profesional calificado. Yo tengo dosímetros de ruido, pero no tengo bombas de muestreo y tampoco, y probablemente sí tenga bombas de muestreo, pero no tengo medios de muestreo para vapores orgánicos. Para gasolina no tengo medios de muestreo. Entonces, ya esto me ayuda a mí a decidir si es necesario, si esto se requiere todo esto y yo no lo tengo, entonces voy a directamente solicitar a un tercero que me haga el monitoreo. Ya, igual tiene que haber un nombre responsable. Bueno, no es que tiene que haber, como les digo, este es un modelo, ¿sí? Ustedes pueden desarrollarlo mejor, ampliarlo como sea más práctico para ustedes, ¿ya? Pero sí tiene que haber, mi recomendación, que haya un nombre de alguna persona responsable, ya sea para contactar al proveedor, para hacer la orden de compra o la orden de servicio, para hacer la supervisión cuando se esté ejecutando y todo eso. Siempre es bueno que se ponga nombre en la parte de la planificación. El quién lo hace, ¿sí? Bueno, después, ¿qué más están preguntando? Si debemos elaborar una hiper. Bueno, lo de la hiper, les decía, es una ayuda bastante importante que nos ayuda a filtrar ya de alguna manera y poder traspasar a nuestro programa, ¿sí? Ya, no hay un mínimo para la tarea. Ya no hay un mínimo de aros de agentes de riesgo ocupacional que ustedes puedan identificar, los que aparezcan en el proceso. En mi caso, por ejemplo, de construcción, era ruido ocupacional, era polvo, material particular respirable, y era vibraciones que había recomendado alguien. Perfecto. Esos tres. Y probablemente, dependiendo de dónde yo me sitúe y la temporada del año en la que se ejecute, podría haber estrés térmico también. Entonces, esos cuatro yo pondría aquí. Mi grupo de exposición va a ser el mismo, no va a variar, porque a todos ellos les voy a aplicar, ¿sí? Y las muestras las voy a tomar igual en las mismas cantidades a cada uno, ¿ya? Y bueno, y ahí voy a ir estableciendo. Y para el caso mío, yo solamente tengo sonómetro, no tengo medidor de estrés térmico, tampoco tengo medidor de vibraciones. Entonces, ya sé que químicos, vibraciones y estrés térmico, tengo que solicitar un servicio externo. Sí, pero lo importante es que ustedes sepan determinar la cantidad, el tamaño de la muestra. Es importante para que ustedes hagan una buena solicitud de servicio también. Y no dejen mucho al proveedor que venga y que nos recomiende a ver qué dice. O sea, para eso estamos haciendo este diplomado, para un poquito aprender a manejar estas herramientas y que sean más eficaz la gestión que nosotros hagamos en la empresa, ¿sí? Y que se haga un monitoreo de tal forma que sea tan representativo como sea posible, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta más que tengan? Entonces, no hay una cantidad mínima, no hay una cantidad mínima. Entonces, una vez que ustedes ya me completen este programita, o si quieren, aumenten, quiten columnas, como ustedes vean, pero lo mínimo que tenemos que tener es esto. Ya el tamaño de la muestra, ¿sí? Y esto les va a ayudar a ustedes para establecer el punto, los puntos de este Word, ¿no? Si es que voy a pedir a los proveedores a qué proveedor, si es necesario o no es necesario, ¿sí? En la mayor parte de las ocasiones va a ser necesario. Hay muy pocas empresas que tienen todos los equipos, la instrumentación, incluso los servicios de laboratorio, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer monitoreos de polvo, en algún momento, dependiendo de lo que quiera determinar, voy a necesitar servicios de laboratorio. Entonces, ahí mismo ya me corto como empresa, ¿no? Porque las empresas normalmente no tienen, no hacen ese tipo de análisis tan específicos, ¿verdad? En sus laboratorios de control de calidad, no, no se suele hacer. El número de muestras, pedí a alguien que repitamos, determinación del número de muestras según la metodología NIOSH. Es de acuerdo a lo que está indicado en esta diapositiva, ¿sí? Nosotros establecemos cuántas personas tenemos en ese proceso y en función de la cantidad total que viene a ser nuestra población en ese grupo de exposición. Si mirar, identificamos cuál sería el número de muestras recomendadas. Este es el número de muestras recomendadas por NIOSH. Está en su manual de métodos analíticos, ¿ya? Entonces, está obviamente en base a lo que es la estadística, pero ustedes también podrían tomar otro. Pero para este ejercicio vamos a utilizar este. Yo realmente cuando tengo que hacer monitoreos así grandes para determinar exposición personal, personal, ojo, ¿no? Determinar exposición personal, por eso es dosimetría de ruido, no es sonometría. En este caso es dosimetría de ruido. Para determinar exposición personal, yo prefiero utilizar esta técnica porque, pues, es recomendada, está aprobada. Entonces, ¿para qué vamos a buscar otra referencia? Se puede buscar también, ¿no? Mucho va a depender de ustedes. No sé si tienen alguna otra pregunta, si ha quedado claro cuál es el trabajo. Sí, esto está planificado. Que se haga la entrega de este taller en un documento. Ustedes lo elaboran y me lo mandan en PDF. Y vendríamos a tenerlo aquí, ¿verdad? Un taller de higiene industrial. Que está a fecha de entrega 4 de noviembre. A pesar de que yo sé que ustedes están acostumbrados a entregar los domingos la tarea y hacer los exámenes los domingos. Mañana, sí, de hecho, vamos a hacer un breve test, como habrán visto en la planificación. Es un test bien cortito, súper fácil, ya que lo van a poder hacer en el transcurso del día, antes de la medianoche de mañana. Y esta tarea, si ustedes ya la tienen lista, me la pueden presentar mañana, a partir de mañana máximo, hasta el lunes a medianoche. Para darles un tiempito más, ¿sí? No se compliquen solamente en la parte del documento como tal. Lo necesario, lo básico, lo que más me interesa es que ustedes más o menos identifiquen los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta para desarrollar un programa de higiene industrial. Y, por supuesto, la parte más importante de esto es que aprendamos no a utilizar esta, sino cualquier herramienta que me permita planificar mi programa de higiene y para poder también hacer seguimiento al momento de la ejecución. Saber reconocer hasta dónde la empresa puede, porque cuenta con los recursos, hacer los monitoreos, determinar las exposiciones personales de su personal y desde dónde necesita ya terciarizar los servicios. Y cuando lo hagamos, terciarizar de la manera más adecuada posible, más específica posible, incluso ya predimensionada, ¿no es cierto?, predimensionada y entregar esta información a nuestro proveedor. Nosotros deberíamos ser la referencia donde venga el proveedor a hacer monitoreos. El responsable de higiene es el que debería, o el de seguridad es el que debería decir, bueno, este es mi grupo, aquí está mi gente, son estos lugares de trabajo los que hay que monitorear, ¿sí? Y no ser el proveedor, el que nos diga aquí y allá, nosotros tenemos que conocer nuestros procesos. Lo más importante es que cada uno de nosotros conozca los procesos, ¿sí? Y sepa dónde y cuándo hay más probabilidad de exposición por ciertos factores propios de cada operación, ya sea por el mantenimiento, porque son equipos críticos, porque hay sustancias nocivas en el lugar, porque se han aumentado las concentraciones y lo que fuera, ¿sí? O sea, esa es la tarea entonces que ustedes tienen para esta semana, estimados cursantes. Si la empresa, sí, exacto, sí, a su criterio hagan, si la empresa cuenta o no cuenta, sí, empleen un poco su criterio. La cosa es que utilicen un poco la herramienta. Lo que haya que aumentar, aumenten, ¿sí? Mejoren. En la planilla, el Excel va en el punto 10, es lo último, es en el punto 10, ¿ya? La planilla Excel va en el punto 10, que ya viene a ser el programa, ¿no? El programa de higiene. Si no hay más preguntas, si no hay dudas, podríamos concluir con la clase. Y cualquier cosa, igual me pueden escribir entre esta noche y o mañana en la mañana puedo revisar un rato y cualquier duda subsanarla, ¿no? Para que hagan un buen trabajo. Es mi intención que, pues, todos desarrollemos mejores competencias para ser, pues, mejores profesionales, ¿no? ¿Alguna pregunta más? A ver, Lisette, si el trabajo de construcción se realiza al aire libre, por ejemplo, en Santa Cruz, la persona se encuentra expuesta a altas temperaturas, ¿cuál sería el agente de riesgo y cómo se valoraría? El agente de riesgo sería estrés térmico. Para que nosotros podamos evaluar estrés térmico o determinar la necesidad de la evaluación del estrés térmico, tendríamos, uno, que considerar las temperaturas del ambiente. Y ya en sí mismo podrían ser calor, exacto, podría haber mucho calor, ya, digamos, temperaturas por encima de los 35, 30, 35, ya pueden significar un riesgo de alguna manera, ¿no? A eso adicionado el trabajo que va a tener él en la construcción, ese empleado que va a estar paleando, va a estar carretillando, va a estar generando energía, calor con su cuerpo. Entonces, esos factores sí nos dan indicios de que sí puede haber estrés por calor. Tendríamos que hacer estrés por calor y utilizar un equipo de medidor para medir estrés por calor. Lo vamos a revisar la próxima semana. Listo. Si no hay más preguntas, entonces, ya les dije, me escriben, no hay problema. Y yo les, si hay alguna duda que tengan en el camino, mañana en la mañana o después del almuerzo, les doy una revisadita y voy a estar un poco incomunicada mañana, pero después del almuerzo quizá ya sí. Ah, si es mayor a un mega, ¿qué es mayor a un mega? Edwin, sí, entendiendo. Ah, ¿la tarea? Convírtanla en PDF mejor. No creo que sea mayor a un mega. No, no creo. Sí, traten, sí, 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 no, de cualquier forma les dejo mi correo. Les voy a dejar mi correo, ya, pero intenten siempre mandarme a, mandarlo por la plataforma para que no haya malos entendidos, ¿no? Y me digan, pero le manda su correo. La plataforma es el lugar oficial por el cual se va a subir el archivo. Ahora, si es muy grande y tiene algún problema, mándenme a mi correo y de paso mandenme un mensajito por la plataforma indicándome que por el tamaño me han, me han mandado a la plataforma. No, no va a ser más de cuatro hojas, pero ahí está mi correo. Súper, entonces no hay problema. Antes de medianoche del día lunes, ¿sí? Y mañana, a partir de mediodía hasta la medianoche, ya va a estar habilitado el test que tienen que hacer, que va a ser un test bien simple, ¿sí? Y si han escuchado las presentaciones y han estado presentes en esta charla y la del día martes, no va a haber ningún problema. Bueno, entonces creo que eso sería todo por hoy. Gracias.